A lo largo de la historia han surgido y caído imperios Tan vastos e incomprensibles para el conocimiento moderno Imperios como China, Mongolia, Azteca, Egipto o el Inca O aquella poderosa organización que duró más de 500 años bajo el dominio de la República Romana Pero llegó a su fin en 476 después de Cristo En tiempos modernos también han aparecido y desaparecido imperios En el siglo XX el tercer Reich alemán a fuerza de ataques militares o guerra relámpago Expandió su dominio sobre buena parte de Europa y el norte de África La Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Formó 15 repúblicas con una extensión que conformaba de 15 repúblicas O Estados Unidos que por más de 200 años ha sido una gran potencia en el escenario mundial La pregunta es si un imperio puede perdurar en el tiempo Así como su influencia cultural Y por qué Perú Después de la caída del imperio de los Incas nunca volvió a ser el mismo ¿Por qué Perú nunca volvió a tener un gobernante que le llevara a ser potencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias del imperio de Tahuantinsuyo? Los sueños imperialistas cortaron los laureles de la cabeza de los monarcas europeos Acabaron con un régimen y frustraron la hegemonía colonial que tanto persiguieron La expansión colonial, el comercio internacional, la riqueza y la prosperidad que Europa comenzaba a paladear Fruto del avance de las ciencias, la medicina, la industria Después de varios siglos de guerras con la Primera Guerra Mundial Todo este sueño acabaría Aunque con la Segunda Guerra Mundial se intentó Pero el mundo no aceptaba una hegemonía En América, mientras todo eso pasaba en el viejo mundo Surgía un nuevo imperio El estadounidense Pero hoy no hablaremos de los imperios Por venir o los pasados Hablaremos de qué hace una gran nación Quién o qué lo provoca Para comprender este dilema Nos remontaremos al principio de la historia peruana Y lo compararemos con el Rusia Para comprender la historia peruana Lo separaremos en tres partes La primera es antes y durante los incas La segunda parte, la época colonial Y la tercera sería la etapa de la república El cual es el sistema que gobierna actualmente Para comprender el antiguo Perú Es un oisea completa Podría decirse que los antiguos peruanos Fueron los primeros en casi todo En esta parte del mundo En medio del Valle de Supe En la provincia de Barranca Desde hace 5.000 años Nació en Perú Una de las civilizaciones más antiguas del mundo Karal Reinaba en el norte de Lima Y es simultáneo A grandes culturas o civilizaciones Como Mesopotamia, India, Egipcia y China Debido a su legado histórico y cultural La sagrada ciudad de Karal Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad Por la UNESCO en 2009 Karal representa El inicio de la civilización en América A pesar de su antigüedad El sitio fue descubierto en el presente siglo Y desde luego Para conformar una civilización Se requiere mucho conocimiento En arquitectura o cerámica Sin contar a la agricultura o la ganadería Ahora bien Estamos hablando desde el principio de Perú Lo que vendría luego Estaría en otro nivel Ahí están los Chavins Conocidos por sus hábiles conocimientos de astronomía Ambientes del tiempo y del clima Se destacaron y terminaron Convirtiéndose en grandes asesordotes y jefes Básicamente podríamos decir Que crearon la idiosincrasia de los antiguos peruanos También está Paraca Famoso por sus cráneos alargados Nazca Conocido por las líneas de Nazca Kiahuanaco Que actualmente está en el lado boliviano Famoso por labrar enormes rocas Con tanta precisión Que los ingenieros de hoy O científicos No llegan a comprender El reino de Lima El primer imperio de los antes Los Waris El reino Lambayeque El reino Chimú El reino Chincha El reino Huanca Los Aymaras Los Chachapoyas Los Chancas Y otros tantos Que gobernaron Y administraron Como se suele decir En términos coloquiales Esta tierra bendita Que me vio nacer Hasta que finalmente Una gran civilización surgiría Entre ellas Como el más prominente Y el más dominante Como resultado De siglos de conocimientos adquiridos Hablamos del imperio más grande Y poderoso en América El Imperio Tahuantinsuyano El Imperio de los Incas Fue el resultado De una serie de reinos Que habían y existían En el periodo del antiguo Perú Su territorio fue tan grande Que abarco Perú Bolivia Chile Ecuador Argentina Y Colombia Todo este territorio Fue conquistado mediante guerras Y alianzas Que se llevaron a cabo Con otros reinos El legado Y los logros De los Incas Abarcan desde la agricultura O caminos O ciudades Todos debidamente planificados Pero podríamos decir Que la textelería Hedredada de los Incas Tiene especial importancia Los tejidos confeccionados A gran escala En el Tahuantinsuyano No solo cumplieron La función De vestir A las personas Si no tuvieron Un valor económico Social Y religioso Incluso hoy en día Sigue siendo valorada Todo esta grandeza Acabaría Con la guerra civil Entre Huáscar Y Atahualpa Marcando la decadencia Del imperio Al término de esta guerra Atahualpa había triunfado Pero no disfrutaría Mucho De su victoria Pues ya los españoles Pisaban territorio Del Tahuantinsuyo Y posteriormente Llevarían el emprendimiento Con la conquista Y la dominación española En el suelo peruano Con la caída del imperio No solo caería Una civilización Y sus conocimientos Y tradiciones Sino también Se condenarían A las futuras generaciones Durante la colonia O el virrinato Perú junto con México Fue el virrinato Más importante Para la corona española Sin embargo Durante el transcurso Del siglo XVIII Su superficie Sufrió Tres importantes Recortes El virrinato De Nueva Granada Y posteriormente El virrinato Del río de Aplata Al mismo tiempo La colonia portuguesa Del Brasil Extendió sus fronteras Hacia la Amazonía A pesar de las pérdidas Territoriales Todavía a principios Del siglo XIX El virrinato Del peru Era la principal posición De la corona española Al tratarse De una de sus principales Fuentes de riqueza El virrinato De peru Fue fundamental Para el crecimiento Económico No solo de España Sino también De Europa Mediante las minas Y en especial La plata de Potosí Además Con el virrinato Perú ingresaba A la historia global Ya que antes De la expansión europea Habían continentes Que estaban desconectados Finalmente Llegamos a la época De la república Pero ¿Cuánto se sabe En la conciencia colectiva Del verdadero significado De la independencia De peru Todos habrán oído En los textos escolares Que la independencia De peru Fue proclamado Por San Martín Y su ejército libertador El 28 de julio De 1821 Según la historia oficial La independencia Fue el resultado Del enfrentamiento Del pueblo peruano Contra España Para romper sus lazos políticos Se dice que este conflicto Duvo procursores nacionales Desde Tupac Amaro Hasta la llegada De San Martín Y se produce Como consecuencia De la toma De la conciencia Al nivel nacional De abusos cometidos Por la metrópoli Contra la población Mestiza E indígena E indígena del peru Lo que ocurrió En peru Es que fue Indemendizado Por extranjeros Más precisamente Por Simón Bolívar Y San Martín Y no solo eso Tanto como Chile Y Argentina Sabían que para garantizar La independencia De toda américa Se tenía que indemnizar Perú Por la razón O la fuerza Para ello Se firmó Un tratado Entre las provincias Unidos Del río de la plata Argentina Y Chile Este tratado Contemplaba La aportación De tropas Suministros Armas Barcos Y dinero Por parte de dos naciones Con el propósito De emancipar al peru Además Esta independencia Fue concedida Y no conquistada Es decir Fue traída Desde afuera Por los ejércitos De San Martín Y de Bolívar En este proceso La élite criolla Peruana No participó Activamente Porque estuvo Estrechamente Vinculada A la élite De España Sin embargo La independencia De Perú Fue un hecho Principalmente Político A partir del cual Los virreyes Desaparecieron Y la corona española Dejó tener injerencia Directa en Perú Desde entonces El estado Quedó A cargo De un grupo De reducido De criollos Hijo De españoles Que se convirtieron En la nueva clase Dominante Así Nacía Una nueva nación En el que Se excluía La población Originaria Y no sería Hasta 1970 O en la década De los 70 Todo cambiaría El reconocimiento De la existencia Legal De las comunidades Indígenas Recién se efectuó En 1920 Y la participación Indígena En el sistema Electoral En 1980 Después de 159 años De la independencia Una noción Se había fundado Con medias verdades ¿Qué le podía esperar Entonces? En los posteriores años Hasta 1945 Perú fue gobernado Por una cadena constante De gobiernos militares Y civiles La falta De un grupo dirigente Hegemónico Facilitó la participación De los caudillos En la escala política En este periodo De inestabilidad Económico Y social El ejército Fue una de las pocas Vías De acceso Para la gente Que no pertenecía A la antigua nobleza Virreinal Tanto criollos Como mestizos Y en menor medida Negros Y mulatos Lograron ingresar Al selecto grupo Dirigencial A través del ejército Ya había sido Práctica común Durante las guerras De la independencia Especialmente En el bando realista Sin embargo En estos primeros años De vida independiente La carrera militar Permitió el acceso A muchos hombres Que en años anteriores No hubiesen podido Acceder A algún cargo público Muchas veces Los caudillos Se rodearon De militares Extranjeros Pues era una manera De poseer Un cuerpo militar Confiable Sin la necesidad De tener que Promoverlos Con el paso De los años De esta manera La guerra con Chile Se perdería En el periodo 1821 1845 El Perú Tuvo Más de 15 Presidentes Se requerieron Unos 10 congresos Y se promulgó 6 constituciones Distintas Entre liberales Y conservadores Mientras países Como Chile Y Argentina Apuntaban Al futuro La diferencia Es muy clara Argentina Se había convertido En una potencia Mientras Chile Posee una mayor Infraestructura Que Perú No sería Desde la década En 1970 Que todos los peruanos Serían iguales Ante el estado Pero la década De los 70 Y 80 Solo hubo Problema Tras problema La década De los 90 Sería la recuperación De la economía Del país Y no sería Desde el año 2000 Que Perú Podría decir Que esta nación Destichada Comenzó Mirar el futuro Esto Divido Que los peruanos De alguna Otra forma Podían formar Parte De la economía Y de la élite Política El actual Perú Es una formación En el que no se dice Lo que se piensa Un claro ejemplo Es el racismo Aunque debido Al reconocimiento Al reconocimiento De la gastronomía En la comunidad Internacional Ahora ser Cholo O originario Puede significar Motivo de orgullo Y todo parece Que atrás quedaron Esa canción Que la década De los 70 Sonaba Cholo soy Y no me compadezcas Mientras En otro lado Del mundo Hoy conocido Como Rusia Se formaba Y construía Como una gran Nación Y imperio Pero no fueron Los rusos Quienes hicieron Grande a Rusia Sino sus gubernantes Esto pasaba Mientras En el otro lado Del mundo Se sumía En la oscuridad Iván III También conoció Como Iván el Grande Fue el gran Príncipe de Moscovia Y el primero En adoptar El tito Soberano De toda Rusia Y se refieren A él Como el unificador Todas las tierras rusas Ya que Cuatro Duplicó Su territorio Y proclamó Moscú Como la tercera Roma Construyó El Kremlin De Moscú Y creó Instituciones Para asegurar La autocracia Fue también El protagonista Del reinado Más largo De la historia De Rusia Vivió Entre 1440 Al 1505 Básicamente En los últimos Años Del imperio De los incas Luego Seguiría Iván el cuarto También llamado Iván el Terrible Fue gran Príncipe de Moscú Y de toda Rusia Primer monarca ruso En adoptar El título De zar Que es equivalente Al título Del inca Es decir Título del emperador Es considerado Como uno de los creadores Del estado ruso Sus mayores aportes A su país Fue en la conquista De Siberia Llevado a cabo Por Yermak La creación De un nuevo código legal El Sutukic La centralización Del poder En la capital La creación De Senki Subor Y Obrechini La conquista De los janatos Tartaros De Kazan Y Aztrakhan Y grandes reformas Internas Como la reforma Del ejército Y la revisión Del código legal Su reinado Duró Casi 40 años El más largo De los ares rusos Vivió Entre 1530 Al 1584 Básicamente Los primeros años De la colonia En el nuevo continente Luego de décadas Rusia Tendría Otro gobernante Visionario Pedro I De Rusia También llamado Pedro el Grande Llevó a cabo Un proceso De modernización Mediante La occidentalización Y expansión Que transformó La Rusia Moscovita En una de las principales Potencias europeas Cuando su país Se encontraba Bastante retrasada Y retrasada En comparación A las potencias De Europa occidental Se enfrentó Desde muy joven A las ambiciones De otros Que aspiraban A la corona imperial Pero sus dotes De estratega Y estadista Salieron a relucir Y logró Consolidarse Como zar La Rusia De antes De Pedro el Grande Era un estado feudal Atrasado Con una burocracia Obsoleta Pedro Sentó las bases Para la expansión Del poder ruso En Europa Lo que se manifestaría Un siglo después Tras las guerras Napoleónicas Hasta la guerra De Crimea Vivió Entre 1672 Al 1725 Finalmente Catalina II También llamada Catalina la Grande Catalina recogió El legado De Pedro el Grande Que construyó Una ventana Hacia el occidente De la costa De Báltico Y lo agrandeció Abriendo En el Mar Negro Pedro importó Tecnologías Instituciones De gobierno Y modernización Militar Catalina trajo De Europa La filosofía jurídica Política Y moral Además de medicina Arte Cultura Y educación Vivió Entre 1729 Al 1769 Cabe aclarar Que el dominio O la grandeza De Rusia Fue construida A expensa De su población Ahora bien Volviendo al Perú En la época De la república El sistema De gobierno Del estado No podemos decir Que ha tenido Ni un solo gobernante Como el caso De Rusia Los primeros años De república Solo hubo desestabilidad Luego Se perdería La guerra Con Chile Ingresando Al siglo XX Tendríamos Una relativa estabilidad Hasta 1914 Que se dio Un golpe de estado Luego Un golpe de estado En 1919 Luego En 1919 Otro golpe de estado Tras las elecciones Mejor conocido El onceño De lejía Luego Otro golpe de estado En 1930 Luego Un autoproclamado En 1931 Y no tardaría mucho En ocurrir Otro golpe de estado En 1948 Más golpe de estado Institucional Por fuerzas armadas En 1963 Más golpe de estado En 1968 Luego Pasaríamos A la dictadura Fumori Con su autogolpe Y finalmente Llegamos A presidentes Presos Autosucidados Y procesados Por actos De corrupción En época Del virrinato Perú colonial Era importante Para la corona española Los impuestos Formaron parte De la base De la economía Ya que los colonos Se dedicaron A recaudar impuestos Para la corona española Su actividad económica Fue la minería Agricultura Ganadería Y el comercio El sistema económico Del virrinato Se caracterizó Por el monopolio Comercial Porque las grandes Colonias Comercializaban Únicamente Con España Y el mercantilismo Política económica De España Hacía a sus colonias Donde lo único Que le interesaba Era la extradición Del oro Y la plata Con este sistema De gobierno Perú colonial No podría Progresar mucho Además Los descendientes De los incas No eran iguales Ante la ley Pero el mayor Desastre De la época Colonial Que aún estos días Sigue presente Fue la conquista De la fe Es decir La evangelización Por la razón O la fuerza Porque ser creyente En esa época Te ofrecía Un estatus social Por último Una nación O una seminación Puede tener Gobernantes visionarios Así que Lo que nos queda Es buscar Algún gobernante Durante Y antes De los incas Sin embargo Hasta donde se conoce El antiguo Perú O precolomino En la única época Que alcanzó Su máximo esplendor Fue durante Los incas Para entender A los incas Debemos saber Que los incas Nacieron Como un pequeño Reino en Cusco Los primeros Vestigios escritos Sobre el imperio Incaico Lo constituyen Las crónicas Registradas Por varios autores Europeos Basándose En relatos Recogidos Por todo El imperio Pero los originarios Del imperio Se remontan A la victoria De las etnias Cusqueñas Lideradas Por Pachacúter Frente a la confederación De Estados Chancas En 1438 Luego de la victoria El curacasco Incaico Fue reorganizado Por Pachacúter Con el que El imperio Incaico Inició Una etapa De continua Expansión Que prosiguió Con su hermano Pacac Yupanqui Luego Por parte Del décimo Inca Tupac Yupanqui Y finalmente Del undécimo Inca Huayna Capa Quien consolidó Los territorios En esta etapa De la civilización Incaica Logró La expansión De la cultura Tecnología Y ciencias Desarrollando Los conocimientos Propios Y los de la Región Andina Así como Asimilando Los de otros Estados conquistados Así pues Con toda seguridad Podemos decir Que el único Gobernante En la historia Del Perú Fue Y sigue siendo El Zapa Inca Debemos comprender Que antes De Pachacute El actual Territorio Estaba gobernado Por numerosos Reinos Como parte De su visión Estadista Y guerrero Conquistó Muchos etnias Y estados Destacando Su conquista Del Coya Que agrandeció El prestigio De los Incas Particularmente De Pachacute Quien por la nobleza Fue considerado Como un excepcional Líder Tanto en vida A historias épicas E himnos gloriosos A sus hazañas Numerosos Curacas No dudaban En reconocer Sus destrezas E identificarlo Como el hijo del sol Mientras aún vivía Su hijo Y sucesor Tupac Chupanqui Derrotó Al señor Chimú Y continuó Con la expansión Del Tahuantinsuyo Además de conquistador Guerrero Y emperador Diversas crónicas Afirman Que fue también Un gran administrador Planificador Filósofo Observador De la psicología Humana Y carismático General En pocas palabras Comparado Con los actuales Gobernantes Pachacute Sería un dios Viviente La figura De Pachacute Dada la implicancia Y la connotación Ha sido objeto De innumerables Discusiones De acuerdo Con la visión Típica E idealista Que se tiene Sobre él Y la consolidación Del imperio Inca Sobre la visión Andina Algunos historiadores Señalan Que fue El más grande Hombre Que la raza Aborígena Haya parido Todo América Incluso Hoy en día Después de siglos Se sigue esperando El regreso De Pachacute Algunas leyendas Afirman Que está por Despertar Ese Pachacute Principalmente Su regreso Es esperado En la sierra Peruana Pero no solo eso Para sus vecinos Como Chile Siempre se ha temido Que alguien Como Pachacute Llega A la presidencia Porque un gobernante Como Pachacute Con toda seguridad Chile Bolivia Ecuador Argentina Serían aplastados Pero no solo eso Para un gran sector De la población Peruana Los incas Equivalen a Dios Básicamente El regreso De Pachacute Significaría El regreso Del verdadero Dios De los peruanos Sea como sea O las impresiones Que tenga De este gobernante Sus acciones Marcaron Un antes Y un después Para los posteriores Siglos Incluso Podríamos decir Que en toda Latinoamérica O América del Sur Ningún gobernante Ha nacido O forjado Tanto como El zapa Inca Pachacute Una nación Ya no Pachacute LESA Ed у Gracias por ver el video.